Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, así es. Fíjense que después de 13 años de ausencia, regresa Montalvo, el pirata de la salsa. ¡Bravo! Y estamos bien emocionados porque nos va a presentar aquí su nueva producción, que además es una producción muy familiar. Ya me estuviste contando. ¿Quién te lo produjo? Aarón Montalvo, que es mi hermano, aparte que es el productor musical, es aparte el autor de las letras. Y mi hermano Rogelio Montalvo, que es el director del video, Pegaitón. ¿Te acuerdas del tema de Pegaito? Quiero bailar bien pegaito, bien pegaito. Bueno, ahora le llamamos Pegaitón porque le introducimos un poquito de reggaetón. Y ese video es producido por mi hermano Roger Montalvo. Entonces, como sabrás, todo está en familia. ¡Qué maravilla! Es una producción familiar, salsera, rica para este jueves. Además, es el primer programa al que vienes presentando esta nueva producción. Somos mis padrinos, ¿eh? Somos tus padrinos después de 13 años. Y es Cómo te extraño. Así es que, si les parece, vamos a escucharlo. Y ya al ratito le preguntamos por qué el pirata de la salsa y por qué tanto sabor. Por qué nos dejó 13 años sin su música. Pero por lo pronto ya estamos ansiosos para escuchar Cómo te extraño. Él es Montalvo. Gracias. Como te extraño y es que no puedo olvidar Que yo he nacido para amarte Pero tengo que aceptar Que no puedo continuar Buscándote en otros besos Y me pregunto Cómo puedes olvidar Si en cada poro de tu cuerpo Tú me llevas al andar Sé que no podrás corrar Mis huellas sobre tu cuerpo Cómo te extraño Cómo te extraño Sabes que te amo Y no puedo mentir Y es que sin tus besos Yo puedo morir Ay, cómo te extraño Te llevo en cada rincón Que hay en mi cuerpo Que hay en mi cuerpo En mi pensamiento Por eso me cuesta olvidarte Mi amor Te llevo dentro Que cada noche solo los recuerdos Me hacen olvidar Que ahora estás con alguien Pero no podrás Borrar nuestra historia Música Música Cómo te extraño Y es que no puedo olvidar Que yo he nacido para amarte Pero tengo que aceptar Que no puedo continuar Buscándote en otros besos Hoy alma mía Y me pregunto Cómo puedes olvidar Si en cada poro de tu cuerpo Tú me llevas al andar Sé que no podrás corrar Mis huellas sobre tu cuerpo Cómo te extraño Sabes que te amo Y no puedo mentir Y es que sin tus besos Yo puedo morir Ay, cómo te extraño Oye, te llevo en cada rincón Que hay en mi cuerpo En mi pensamiento Por eso me cuesta olvidarte Mi amor Te llevo dentro Te llevo en mi corazón Y no podré matar Mi sentimiento Por eso me cuesta olvidarte Mi amor Te llevo dentro Y cada noche Solo los recuerdos Me hacen olvidar Que ahora estás con alguien Pero no podrás Borrar nuestra historia Música ¡Bravo! ¡Montalvo! ¿Dónde te habías metido? Te extrañaba. Qué barbaridad, querido Montalvo. Muchas gracias, hombre. ¿Qué hacías en tu casa pudiendo hacer todo esto aquí? ¿Qué hacías en Veracruz, comiendo un pescadito a la tarde? Eso les iba a decir, pescando mojarra. Qué rico, si estamos ahí en el rincón. Pescando mojarra y ya sabes, tomando sol y en el carnaval de Veracruz. Estás bien mal, sufriendo. Sí, yo sé. Oye, ¿por qué te dicen El Pirata? Bueno, El Pirata es un sobrenombre que me puso el señor Titi Soto, un compositor cubano, porque tú sabes que el estado de Veracruz, el puerto de Veracruz está lleno de historias de piratas. Ah, sí, que ahí llegaban los barcos y había conquistas y peleas. Y aparte Agustí Lara, una de las partecitas de su canción del tema Veracruz, Alma de bronce, alma de pirata. Es verdad. Y de ahí nació. ¿Y si tienes alma de pirata? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué andas ahí robando? Conquistador y todo, sí, sí, todo. Sí, no, ni le muevan, ni le muevan, reina, porque... Oye, te quedas con nosotros, ¿no? Sí, claro que sí. Para seguir platicando y sobre todo escucharte más adelante. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. No, 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 no. No, no, no.